Sexto programa del método Sexto programa del método Les doy la bienvenida al sexto programa del método Un encuentro con las emociones profundas Tengan buena luna llena A veces le hablan Soy una solitaria Solo una vez cada cien años Abro la boca para hablar Mi voz resuena tristemente en el vacío y nadie me oye Soy sencillamente una mujer Enciende un cigarro Y me encolerizo Ahora, Costia, sé y comprendo que en nuestras profesiones Tanto escribiendo como representando Lo principal no es la gloria, ni el brillo, ni la realización de los sueños Lo principal es saber sufrir Lleva tu cruz y ten fe Yo la tengo Y por eso mi sufrimiento es menor Y cuando pienso en mi vocación No temo a la vida Oh, ¿qué haría yo si un fantasma se me apareciera? Ha sido el sexto programa del método Un encuentro con las emociones profundas Tengan buena luna llena Tengan buenos pensamientos Buenas experiencias Buena vida Soy Claudia Rojas Hoy nos conocimos un poco más Hasta el próximo programa del método Será en luna llena Hoy es 18 de septiembre del 2021 En México ¡Gracias por ver el video!